Música Un fuerte aplauso para Pamel que está con nosotros Oye, que orgullo Pamel de estar contigo Super famoso, super joven, o sea que más puede pedirle en la vida No, agradeciendo siempre por recibirme tan gratamente en tu programa Y sobre todo que ahora estás en un muy buen momento de tu carrera Pamel Pues sí, creciendo poquito a poco, dándole pasitos cortitos pero firmes Excelente, cuéntame, estamos promocionando un nuevo sencillo Una nueva producción tuya Hay una buena compañía de República Dominicana que te está dando también un gran soporte Pues sí, vengo con muchas cosas Tengo el single nuevo que está sonando, se llama Loca Tengo el álbum nuevo Aquí está Está muy chulo, muy chulo, muy bien Y también tengo concierto el 2 de octubre Excelente En el Auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Así que puede comprar la boleta en Jumbo Nacional y WEPA Tickets Excelente Pameli, hablemos de esa nueva producción tuya Cuéntame todo lo que hay ahí Pues esto es una recopilación de todos los temas que yo fui subiendo a las redes Tú sabes que yo empecé por las redes Sí, sí, claro Y recopilé todos los temas, agregué como cuatro que son inéditos, que la gente no lo conoce Y pues aquí está el resultado de este hijo Este hijo tan trabajado Está empujado Así es Todo lo veo como una oportunidad Yo creo mucho en la perseverancia Hay que trabajar para que la gente crea en tu trabajo Nadie te va a creer de la primera vez Sí, claro Porque aquí cualquiera empieza Lo importante es mantener Mantenerse Dígamelo a mí Entonces, bueno, pues llegó esa oportunidad de Orange Y gracias a Dios, pues la proyección que me están dando es muy importante Y le agradezco en el alma ¿Qué tiempo tienes ya en la carrera, Pameli? Tengo tres años Tres años O sea, es súper nuevo Solista Pero realmente Como solista Sí, como solista, súper nuevo Pero realmente tienes pasos muy sólidos Ya va dejando huellas Bueno, yo creo Estoy trabajando para eso Por supuesto que sé que me llama mucho la atención Que usualmente cuando hay una persona nueva que tiene mucho talento Quizás los que tienen una trayectoria un poquito más larga Nunca se inspiran como a apoyar o hablar también del nuevo que va surgiendo Pero contigo pasa lo contrario Vemos que los que tienen muchísimo tiempo aplauden tu trabajo Y en cada momento reconocen el valor tuyo Pues imagínate, me siento agradecido porque para mí es un honor Que alguien dé como válido mi trabajo, ¿no? Es el caso de Pavel Núñez que siempre me ha apoyado O sea, tengo que agradecerle pública y en privado también se lo agradezco O sea, a alguien que me ha tirado adelante Todo su concierto me pone a abrirlo Y me ha ganado mucho público de él por eso ¿Hay una casualidad entre el nombre de Pavel y Pamel? Pues sí, pura casualidad Porque eso es pura casualidad Sí, pura casualidad ¿Hay nada de mercadeo? No, 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 para nada Pamel es mi nombre de... ¿Cómo es? De cédula, como dicen Ok, con ese fue que tú te criaste Sí, ese es mi nombre Eso es pura casualidad Qué bueno ¿Hacia dónde te perfilas? ¿Hacia dónde te ves en poquito tiempo? No te voy a preguntar que a 10 años, 15 años Porque sabemos que eres muy constante en tu carrera Pues fíjate, me enfoco en mis metas a corto plazo Ahora tengo el concierto, lo voy a grabar en DVD Pienso hacer eso, pienso llevar la gira afuera Voy a empezar aquí, Santiago, La Vega, Puerto Plata Luego pienso irme a Nueva York Esos son los que tengo ahí bien... Bien claro Es el target Exacto Las redes sociales tuyas, Pamel, ¿cuáles son? Arroba soypamel en Twitter e Instagram En Facebook estoy como Pamel Y YouTube también como Pamel Perfecto, Pamel Nosotros continuamos contigo en unos segunditos Pero vamos con la curación de este bloque Y vamos a ver qué nos tiene Alejandro Adelante, Alejandro Tremenda noticia le traigo a todos los amantes del café Señores, el café extraído de excrementos de elefante Vale oro en Tailandia Así como usted lo está escuchando Vale oro Señores, en Tailandia Principalmente en el corazón de las colinas del norte Las mujeres de los cuidadores de elefantes Recogen los granos de café de los excrementos de los animales Una vez lavados y tostados Se convierten en un café único De los más caros del mundo El estómago del elefante funciona como una olla de cocción lenta Donde los granos de café Se marinan con las otras hierbas y frutas Que consumen los paquidermos Explica esto el productor de este producto, el café Dice que los jugos gástricos, por su parte Permiten eliminar el amargor del café Y esto lo aseguran ellos Para obtener un kilo de café Hay que darles de comer Para empezar, 33 kilos de granos de café Entre su ración de arroz y plátano Señores, ¿cómo ustedes ven esto? Yo que soy amante del café Ya estoy loco por probar ese café de Tailandia Claro que sí Hay que probar, señores Y más si dicen que es un café tan exótico Así que ya lo saben Ustedes no se muevan Porque continuamos con Manuel y Hermes Señores, en las que positivas Tengo que agradecer a los jóvenes de Villa María y Villas Agrícolas Estuvimos dando unas charlas sobre liderazgo Ahí vemos las imágenes en pantalla Comenzamos de nuevo con nuestras charlas de liderazgo A todos los jóvenes de República Dominicana Y sobre todo con la Fundación Amada Hermes Y también con el apoyo de COIN Todos los jóvenes, liceos, colegios Que estén interesados De que Manuel y Hermes estén apoyándoles Con este tipo de charlas Y también de talleres de liderazgo Solamente deben escribirnos a nuestro correo ManuelYHermes ArrobaHotMed.com O comunicarse en nuestras redes sociales Una muy buena charla Y sobre todo una muy buena noticia Positiva de la tarde de hoy Y otra positiva Muy positiva Desde acá Quiero pedir un fuerte aplauso Para la Embajada de los Estados Unidos En República Dominicana Y por supuesto También para el gobierno de los Estados Unidos Que han traído Un buque hospital A nuestro país Para dar servicios médicos gratuitos Estuvimos por ahí Abordando Y conociendo Todo lo que está pasando Con estos servicios médicos Que se están ofreciendo A personas de escasos recursos De nuestro país Hicimos un pequeño recuento Lo compartimos con ustedes Para que vean las opiniones De las personas Que ya están utilizando Estos servicios médicos Y también de los médicos Que forman parte De este buque hospital Veamos Ay, muy contenta Desde los tres meses Estoy intentando operarla Había tenido algunos problemas Pero gracias al señor Mañana es el día Diva bye, Susan Él va a ser operado Del labio lesporino Me siento bien Feliz y agradecida Muy bien Gracias a Dios Segura de que todo va a salir bien La vamos a operar De la separación de labios Está muy cerrada Este buque tiene la misma capacidad Que cualquier hospital Tenemos quirófanos completos Y cuidados de piso intensivo Lo único que no tenemos En este buque Es una máquina de MRI Porque eso es un magneto Bien grande Pero tenemos tomografía Tenemos el banco de sangre Más grande del mundo Tenemos 12 quirófanos Y 80 camas de cuidado intensivo Si pasa algo El buque tiene planes Para poder transportar pacientes Por helicóptero O transferirlo A otro cuidado más alto Que el de nosotros Pero nosotros trajimos Muchos especialistas Y muchas capacidades Que las hemos aprendido Por mucha, mucha experiencia Con ayuda humanitaria En este momento Tenemos 60 camas abiertas Esta área Tiene un personal De cuatro enfermeros De emergencia y de trauma Dos doctores de emergencia de trauma Y ocho paramédicos Con experiencia de combate Esta área aquí Es capaz de recibir pacientes Heridos por desastres naturales Con heridas menores Y heridas bien graves Y severas de trauma So far as of last night We have seen And treated Over 88,000 patients Más de 88,000 pacientes En todos los países That is for all of the continuing Promesas Esto incluye toda la misión Promesa continua And this is our ninth mission stop Aquí es el número nueve Of 11 mission stops De 11 países que vamos a visitar And the surgical team on board El equipo de cirujanos Que tenemos aquí Has performed over 960 surgeries Ha parado en 960 personas O sea, eso es la cantidad de cirujeros Que ya ellos han llevado a cabo For the entire mission Durante la misión Promesa continua Tenemos una sala de pediatría Una sala de los pacientes Del país que estamos Y una para los empleados del barco Cada uno puede cuidar 20 pacientes 80 y total El barco aquí Tiene el equipo para producir oxígeno Y se manda por todo el barco Comenzando en la sala de emergencia En los 12 girófanos Y también termina aquí En las salas intensivas Los detalles esta noche En la emisión estelar de 4R de Noticias Con Manuel Mecarielo Ahí les espero A partir de las nueve de la noche Continuamos con muchísimo más Del contenido de Manuel y Hermes ¡Qué positivas! ¡Gracias! San Francisco Work it out Detroit Reserva esta noche, guárdala para mí Compromisos como este sabes que jamás se posponen Aunque sé que te gusta la idea de que te lo implore Volaremos bajito tú y yo, caminaremos bien alto No habrá tela que impida que explore todo lo que toque Seducir, insistir y seguir, ese será mi enfoque Hasta que te provoque Hasta que te provoque Y se me hará agua la boca Al verte sin ropa Y será fuego el deseo y me veré de repente Besándote toda Y no tendremos respeto No cuentes con eso Tan fuerte gritarás que tendré que perder la cordura y la falda Pues de eso se trata Sé desviadada No tengas compasión Pues mis ganas te tienen en la mira y no hiciste la pena Cuando te detengas Cuando te detengas será como todo Un ataque de guerra Y no vale blanca bandera Y no vale blanca bandera No vale blanca bandera Y se me hará agua la boca Al verte sin ropa Y será fuego el deseo y me veré de repente Besándote toda Y no tendremos respeto No cuentes con eso Tan fuerte gritarás que tendré que taparte la boca Y me demostrarás que no importa el vecino que oiga Y al oído me susurrarás Que yo te vuelvo loca Que yo te vuelvo loca ¡Gracias por ver el video! Para empezar Yo no aguanto más tragarme lo que pienso Seguir dejando que se pase el tiempo Y jamás sentir el peso de tu cuerpo Sé que tú Te mueres por hablarme y por estar bien cerca Pero disimulando ya eres una experta Acepta ya lo nuestro y ábreme las puertas Apúrate que el mundo no es eterno Pero este mundo se inventó Para los dos Yo quiero verte sentir Lo que hace tiempo siento yo por ti Lo que en la mirada se me nota Cuando estás aquí Yo quiero oír de tu boca Que solo es mi boca la que te provoca Que el tiempo no existe cuando estamos solos Tú y yo Tú y yo Es lo que quiero Pero este mundo se inventó Lo que hace tiempo siento yo por ti Lo que hace tiempo siento yo por ti Lo que en la mirada se me nota Cuando estás aquí Yo quiero oír de tu boca Que solo es mi boca la que te provoca Que el tiempo no existe cuando estamos solos Tú y yo Es lo que quiero Es lo que quiero Es lo que quiero Es lo que quiero Gracias, gracias